Luego de que Dulce María, Ale García y Sherlyn pelearan por disputarse el personaje de Liliana dentro de la telenovela de Amores Verdaderos, Sherlyn fue la que resultó ganadora para poder interpretar este papel. Un personaje muy peleado que todo el mundo tenía muchas ganas de hacer. Me siento muy agradecida y afortunada con esta oportunidad ahora en el horario de las 9 de la noche a llevar la parte del protagónico juvenil junto con Ruli, junto con Neiza, me tiene feliz. Creo que va a ser un triángulo muy interesante. Ya empezamos desde el foro a medir fuerzas, a empezar a ver cómo van a ser los amores verdaderos. Sherlyn será hija de los personajes interpretados por Eduardo Yañez y Mónica Sánchez. Para mí es un placer volver a trabajar con Yañez porque lo adoro. Ya fuimos hermanos en fuego en la sangre un ratito. Ahora haremos este personaje que sea papá e hija, pero que son súper unidos, que llevan una relación padrísima. Igual con Mónica, una familia muy unida. Y por el trabajo del papá tienen que venir a México, donde empezarán a vivir realmente toda la intensidad del amor, de los conflictos, el llegar a una casa en la que te sientes que no te pertenece. Después de haberle dado vida a Ana López dentro de una familia con suerte, Sher no pensó en estar en un proyecto televisivo tan pronto. Estamos de regreso a las novelas, cosa que no creía para este año, pero por algo pasan las cosas. Y pues agradecerles mucho y mandarles mil pesos. Esta mañana en hoy, Mayra Aguilar.